ArcoTel Informa ArcoTel en la semana comprendida del 8 al 12 de junio. Bienvenidos una vez más a su programa ArcoTel Informa. Charla Derecho de los Usuarios en el Instituto Sudamericano El día miércoles 10 de junio del 2015, 70 estudiantes del Instituto Sudamericano de la Ciudad de Quito recibieron una charla sobre los deberes y derechos que tienen los ciudadanos que son usuarios de los servicios de telecomunicaciones en el país. También se les informó que la ArcoTel es la entidad encargada de la administración, regulación y control de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico, así como de los aspectos técnicos de la gestión de medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes. Para la ArcoTel, estos espacios informativos y de diálogo son importantes porque con la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones su responsabilidad es mantener informado al ciudadano y realizar procesos de acompañamiento de sus quejas. 2.000 estudiantes del Colegio Técnico Salesiano de Cuenca asistieron a charlas de TIC y ciberseguridad dictadas por la ArcoTel. La Coordinación Zonal 6 de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, ArcoTel, desarrolló charlas sobre las TIC y la ciberseguridad en el Colegio Técnico Salesiano de la ciudad de Cuenca. En estas participaron estudiantes y docentes de la unidad educativa. Previamente se difundió el nuevo ordenamiento del sector de telecomunicaciones y los servicios que ofrece la ArcoTel. La ArcoTel en Guayaquil dio charlas de telecomunicaciones a 20 estudiantes de la SPOL. Técnicos de la Coordinación Zonal 5 de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, ArcoTel, con sede en la ciudad de Guayaquil, dictaron una conferencia a estudiantes de la Escuela Politécnica del Litoral SPOL sobre los sistemas de radiocomunicaciones, normativa técnica y regulación vigente. Jueves 11 de junio Usa adecuadamente tu credencial. Campaña de comunicación interna para el buen uso del carnet. Esta campaña se realizó con la finalidad de incentivar el buen uso de la credencial entre quienes forman parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, ArcoTel, con el objetivo de reconocernos y generar identidad entre los servidores de la institución. Se realizó el taller de institucionalidad del ArcoTel al personal masculino. Este taller tuvo como objeto principal integrar y fortalecer las relaciones laborales de quienes trabajan en la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. El trabajo de equipo fue evidente, además de ser la base para obtener grandes resultados en este taller que fortalece la institucionalidad del ArcoTel. El día de hoy, en el espacio Conoce a tus compañeros del ArcoTel, te presentamos dos direcciones. La Dirección General de Documentación y Archivo con sus integrantes y la Dirección de Control de Espectro Radioeléctrico. Bienvenidos. Estimados compañeros, mi nombre es Miriam Ortiz, Secretaria General a cargo de la Dirección de Gestión Documental y Archivo del ArcoTel. Quienes formamos parte de esta dirección, les hacemos llegar un cordial saludo. La DGDA es responsable de la Administración Documental y Archivo Institucional. Formaliza los actos administrativos hasta su notificación y da fe de los documentos que reposan en el acervo institucional en el contexto al acceso de la información pública. Me comprease presentar al personal de la Dirección de Gestión Documental y Archivo. Alexis Heredia, Tanja Flores, Mauricio Larrea, Sonia Urbina, Iván Gutmann, Stalin Tapia, se encuentra ausente por cuestiones de trabajo, Mariana Naranjo. Hola compañeros, mi nombre es Carlos Gallo, soy el director de Control del Espectro Radioeléctrico. Nuestra dirección básicamente se encarga de planificar, coordinar, consolidar y evaluar técnicamente todas las acciones y resultados que provienen del proceso de vigilar, intervenir y controlar el espectro radioeléctrico en el ámbito nacional. Entre los logros que la Dirección de Control del Espectro ha obtenido durante estos 100 días, se encuentra el monitoreo de bandas del espectro radioeléctrico que son destinadas a LTE. Para el control de los servicios de radiocomunicaciones se contribuyó con la elaboración de informes para la renovación de contratos de los sistemas troncalizados, cuyos contratos caducan durante el presente año. La elaboración de un formulario unificado para la inspección y verificación de los parámetros de operación de las estaciones de radiodifusión y televisión abierta, y el establecimiento de tolerancias para los parámetros y características de operación verificadas en las inspecciones. Por otro lado, como insumo para la actualización de la normativa técnica analógica, la Dirección ha enviado el informe de pruebas de transmisión y recepción en Quito y Guayaquil para verificar la factibilidad y operar canales adyacentes VHF y UHF con tecnología analógica. Este es el equipo de la Dirección de Control del Espectro. Por el lado derecho tenemos a Johnny Rodríguez, Juan Carlos Martínez, Verónica Escobar, a Camila de Izquierdo, Maritza Moreno, Hugo Yepes y Edwin Panchi. Adicionalmente, Aníbal Incango y Franklin Zambonino, que se encuentran en un curso y en una inspección respectivamente. Y bien amigos, eso fue todo por hoy. Andrea. Gracias Javi. Y sí amigos, ya saben, si desean tener más información, no se olviden de visitarnos en nuestra página web www.arcotel.gov.es o en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Hasta la próxima.